Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Para Todos Lados. Momento de hablarles de psicología y para ello vamos a saludar ya a nuestro psicólogo Rafael Santandrío, que viene hoy a hablarnos de un tema bastante delicado, cómo lidiar con la familia. Buenas tardes, Rafael. ¿No vienes solo? No, hoy vengo acompañado por un amigo mío, que es un gran sabio acerca de muchas cosas y también sobre la familia. Y hoy nos dará algún consejo sobre cómo lidiar con la familia también. Bueno, luego nos lo cuentas, ¿cuáles son los principales problemas que se dan en la familia ascendente? Sí, me refiero a los padres, a los hermanos, no con los hijos, o lo que los psicólogos también llamamos la familia extensa. O sea, la familia extensa, ya cuando eres adulto, tus padres, tus hermanos, tus primos, tíos. Hombre, son una fuente de, es bonito a la familia, aportan muchas cosas, dan cariño, pero a veces es un tormento. Existe ese como chiste que se dice, que dice, oye, ¿cómo has estado estas vacaciones? ¿Bien o en familia? ¿No? ¿Qué viene a decir? Ostras, que a veces la familia es... Bueno, hay familias y familias. Sí, es un problemón. Entonces, pero nosotros podemos aprender a lidiar con la familia de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente, y eso yo creo que es la manera correcta y racional de hacerlo. Bueno, hay uno de los principios básicos en cuanto a psicología cognitiva se refiere, que es el, nadie necesita a nadie. Explica eso. Bueno, este es un principio que tiene que ver mucho con el problema que a veces tenemos con determinados familiares, ¿no? Por ejemplo, es verdad, hay un principio de la psicología es que nadie necesita a nadie. Esto es muy importante. El ser humano, lo único que necesita para ser muy feliz, de esto te tienes que convencer, es la comida y la bebida del día. Si tú más o menos puedes conseguir eso, tú puedes ser la persona más feliz del mundo. No necesitas a personas alrededor. Hay gente que vive retirado en el campo con sus animales y es súper feliz. O sea, necesitamos en todo caso a poca gente y a una persona en concreta tampoco. Entonces, esto en el mundo de la familia se aplica que si tú tienes un padre, un hermano, los dos padres, quien sea, que por lo que sea, para ti no vale la pena estar con ellos, adiós. El hecho de que sean familiares tuyos no te obliga a aguantarlos, no te obliga a estar con ellos. Eso es de locos. Y claro, muchas veces nosotros tenemos familiares que son muy, muy pesados o que tienen alguna problemática que nosotros tenemos por qué aguantar. Adiós. Nadie necesita a nadie. Yo voy a ser feliz por mi cuenta y esa otra persona, mi padre o mis padres o mis hermanos, los serán feliz por otras. Pero hay que ser feliz haciendo esto, no pasa nada. La gente tiene como una especie de problema a decir, no voy a ver más a un familiar mío. No, pero si no hay ningún problema, no hay ninguna obligación. Tú dices que podemos emplear a personas problemáticas para crecer. Cuéntanos eso. Eso también. Vamos a ver. Yo creo que, por un lado, uno de los principios, que existen tres principios que los podemos sacar por pantalla si queréis, que uno de ellos es, el primero es no relacionarse por obligación. Yo creo que este es el principio. Es decir, oye tú, si en el mundo, y esto lo diría mi colega que me he traído hoy, que se llama Fermín, a Fermín. ¿Qué tal Fermín? Buenas tardes. Fermín lo sabe muy bien. La vida es muy corta, dentro de poco estaremos todos muertos, y basta ya de tantas obligaciones absurdas que nos ponemos. Y una de ellas es relacionarse por obligación. Oye, aprovechemos la vida y no la malgastemos pasándola con alguien que no te conviene. Esto por un lado. Pero por otro lado te voy a decir lo contrario, Marta, que es lo que me acabas de decir. Es que las personas difíciles a veces son muy útiles. Son muy útiles para crecer. ¿Por qué? De hecho, yo creo, estoy convencido que todos y cada uno de nosotros debería tener un grupo de personas difíciles con las que tienes que aguantar y tienes que incluir en tu vida para poder crecer. ¿En qué sentido vas a crecer? Porque estas personas van a ser como tus maestros zen. Te van a poner en dificultades y con ello tú vas a conseguir hacerte una persona más flexible, te tienes que dar cuenta que todo eso no importa, tienes que ser superior a estas tonterías que te hacen. Y entonces creces. Porque si no lo haces, puedes cometer el error contrario. Echar a todo el mundo de tu vida y hacerte cada vez más hipersensible a los fallos de los demás. Y que al final no acabes aguantando nada ni a ti mismo. Pero, fíjate, hemos dado dos conceptos. Uno, no hace falta relacionarse con gente, pero lo puedes escoger relacionarte con gente un poco difícil y eso es bueno para ti. Has de escoger con quién me quiero relacionar, difícil, o ya mi cupo está lleno, estas personas ya no me hacen falta. Pero claro, Rafael, hay otras circunstancias en las cuales la familia sigue siendo un problema. Por ejemplo, la ayuda excesiva. Ah, bueno, este es otro problema que pasa mucho con las familias. Y yo creo que es el segundo problema más grande. Lo primero son las obligaciones familiares y el segundo la ayuda malentendida. Pasa mucho que en las familias las responsabilidades están todas confundidas por esa idea tonta de la ayuda. La gente, nosotros debemos ayudar a los demás con mucha cautela. Nunca debemos ayudar a alguien si ese alguien puede hacer la tarea por sí solo. Porque si no, lo estamos atontolinando y estamos haciendo cosas que no nos corresponden. Y eso pasa mucho en las familias. Ejemplo. Te pongo un ejemplo. La madre levanta al niño todos los días a las 7 de la mañana para ir al cole. Y el chaval ya tiene 12 años. Oye, se podría comprar un despertador y usarlo. Un día el niño le dice a la madre. Oye, mamá, mañana tengo un examen de mates, levántame a las 6 y media, que está un poco nervioso. La madre se olvida porque cada día lo despierta a las 7. Y entonces el niño coge un cabrillo increíble. Pero mamá, qué desastre, no vales para nada. A este chaval hay que decirle, mira, amigo mío, la persona más dotada para resolver tus problemas eres tú. Tú quieres resolver, porque claro, tú tienes toda la información, lo que es más importante, lo que no es más importante. Por lo tanto, ocúpate de lo tuyo. Pero luego pasa, en esa familia a lo mejor, que la madre tiene una crisis con el padre, por ejemplo, le ha sido infiel el padre, y va y se lo cuenta al chaval de 12 años. Oye, pero ¿qué estás haciendo contándole este problema que es tuyo? Que lo ha de resolver la madre solo. ¿Qué es la que sabe lo que tiene que hacer en esas circunstancias o tiene que aprenderlo? Entonces pasa mucho que en las familias, por esa idea absurda de la ayuda, todo el mundo hace cosas que no le corresponde y la casa sin barrer, tampoco se barre bien. Entonces para mí es muy importante decir que en la familia, cada uno sabe responsabilizar de lo suyo. Nada de esa ayuda compartida, absurda. ¿No se puede ayudar a la familia? Muy poco, pero tienes que hacerlo con mucha cautela. Y sobre todo, eso sí, compartir. A mí me gusta compartir. Es decir, oye, ¿por qué no nos juntamos para hacer unas vacaciones juntos? Tú aportas esto, yo aporto lo otro. Oye, ¿por qué no colaboramos de esta manera, de esta manera? Colaborar mola, está muy bien. Ayudar tontamente, no. Solo hace atontolinar a la gente, y además se crean... La gente además se enfada contigo, porque no la ayudas tan bien como ellos piensan que debería ser. Y esto pasa mucho en las familias, sobre todo con las madres, que se dan, se dan a los demás, y no se cuidan de sí mismos, y lo cual está mal. Es curioso, porque hay un caso cuando hablas de ayuda colaborativa, que yo no sé si... Eso sería. Es diferencia, ¿no? Porque aquí hablas del caso de un amigo, Nicolás. Cuéntanos. Sí, este es un caso personal, que puede ejemplificar que si tú quieres ayudar a alguien, ofrécele energía, alegría y el amor por la vida que tienes tú, tu ejemplo. Yo creo que eso es lo mejor que podemos dar a los demás. A la gente no las podemos hacer felices o infelices, porque eso depende de su coco. Yo por muchas cosas materiales que le dé a alguien, si es un cascarrabias, seguirás siendo un cascarrabias. Entonces, en este caso que te explico, yo cuando, en una época, estudié en una universidad extranjera en Inglaterra, y vivíamos en una residencia, ¿no? Muchos extranjeros, la verdad, que era fantástico, ¿no? Pero hubo un chico que se llamaba Nicola, francés, que se sumó a la residencia, una vez empezado el curso, y estaba muy deprimido, porque le había dejado su novia, allí en medio, en el campus, por otra persona, una novia que llevaba muchos años. Entonces, Nicola estaba muy deprimido y no salía prácticamente de su habitación. Y yo recuerdo que cuando le conocí, mi manera de ayudarle fue decirle, Nicola, sal de tu habitación y vente con nosotros, que tenemos un grupo fascinante, que nos lo pasamos súper bien. Nicola fue haciendo eso y se contagió de la alegría y las ganas de vivir que teníamos nosotros. Y él, recuerdo que Nicola, siempre que lo veo, siempre me recuerda como el favor que le hice. Pero yo, en realidad, no hubo una ayuda concreta, hubo un contagio de la alegría. Por lo tanto, lo que hemos de hacer las personas es cuidarnos a nosotros mismos mucho para estar fuertes y alegres. Y cuando nos encontremos y hagamos cosas divertidas, contagiarte ese sistema de vida. Por lo tanto, mucho menos ayudar y más contagiar alegría. Y otro punto que tú quieres tratar, entonces, es que hay que quitarse las obligaciones de la familia y buscar personas que realmente te den esa alegría o te den esa fuerza para vivir. Bueno, yo creo que, más bien, fíjate, por un lado, yo he dicho que, oye, si hay alguien de tu familia que, aunque sea tu padre, que te resulta que no es interesante para ti, no lo ves más y punto. Y tú, a ser feliz en otro lado. No pasa nada. Hay gente que ha nacido en un orfanato y no tenían padres y son súper felices. Olvídalo. Pero también he dicho que conviene incluir en tu vida gente difícil, algunos. Tú los escogerás. ¿Por qué? Para crecer, para hacerte flexible. Pero cada uno elige. Yo, por ejemplo, te puedo decir un caso personal. Yo, por ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano, yo tengo cinco hermanos. Mi hermano, que es mi hermano mayor, mi hermano es, que desde aquí le envío un saludo, por ejemplo, es una persona que para mí resulta un poco difícil, mi hermano. Lo sabe. Él lo sabe, lo está sabiendo ahora. No, lo sabe, pero ahora lo sabrá más. Pero bueno, está bien. Él es una persona, es una persona maravillosa, pero es un poco difícil también, porque mi hermano es muy antisistema, ¿sabes? Es una persona que es antisistema, es súper pesado. Y además puede ser un poco menos preciativo, porque todo lo que hacen los demás está mal. Como por ejemplo, ¿qué estás viviendo? Coca-Cola. Pero ¿cómo bebes Coca-Cola? Que eres psicólogo, pero vaya profesión esa de psicólogos, que está dentro del sistema. Entonces, te sientes un poco como diciendo, joder, con mi hermano todo lo hago mal. Entonces, es bastante pesado. Pero yo escojo a mi hermano incluirlo en mi vida y aprender a ser una persona flexible con mi mentalización de decir, ¿puedo ser feliz con mi hermano? Mi hermano, bueno, tiene este fallo, es un poco molesto, pero no pasa nada. Eso no me tiene por qué molestar tanto. Y eso es muy bueno porque yo no me hago hipersensible. Ahora, es cierto que tengo una amiga que se llama Carmen, muy amiga mía de toda la vida, que estudió psicología conmigo, que por ejemplo, llega un momento en mi vida hace poco que me ha resultado demasiado pesada a Carmen, ¿no? Porque Carmen es un poco envidiosa y a veces me hace comentarios que no me gustan. Bueno, pues a Carmen sí que la saco de mi vida. Y digo, bueno, mira, es demasiado eso. Es decir, todos escogemos, pero con felicidad, porque nadie necesita a nadie. Y a la hora de pedir dinero, ¿a quién pedirías el dinero? ¿A Carmen o a tu hermano? ¿A este? Bueno, a Carmen, como no la veo... Es que siempre económicamente se tira de la familia. Exactamente. A Carmen, como no la veo, ahora la he sacado de mi vida, pues no. A mi hermano, Y diría, otra vez, ya estás pidiendo, tal. Pero lo que te quiero decir es que todos escogemos un cupo de personas que vamos a sacar de nuestra vida y no pasa nada a ser felices y otro cupo de personas que sí que incluimos. Vale, y volviendo al tema de las madres, ya por ir concluyendo, ¿qué pasa en esa cena de Navidad o en esa comida de Navidad y decidimos no ir? Claro, es que el tercer punto para lidiar con la familia es no hacer cosas por obligación. Yo, en mi familia, no lo hacemos nunca. En mi familia, por ejemplo, en la Navidad, si mi madre organiza una cena de Navidad, va quien quiere. Y el mismo día de la cena, ves, te llegas allí y dices, oye, ¿y Jordi? Y mi hermano Jordi, dicen, ah, no, no, no vendrá. Ah, ¿y por qué? No sé, no, ha dicho que no vendría. Y es así en todas y cada una de nuestras cosas. No tenemos obligaciones. Como dice mi amigo Fermín, la vida es muy corta y para gastarla en obligaciones. Pero te digo una cosa, mi familia, hacemos cantidad de cosas entre nosotros, pero con toda libertad. Y organizamos, si se nos ocurren, hacer cosas divertidas que realmente le gusten a la gente. Y las que no, no las hacemos y punto. Y yo creo que sería muy importante que la familia aprenda a no malgastar la vida en obligaciones. Si no quieres ir nunca más a la cena de Navidad, ni aparezcas. Rafael Santander, feliz Navidad. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Seguimos con nuestra particular familia en Para Todos Lados.